Musical de las chicas, Bella de Ricky Martin Fue mi beso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón No queda más Me dejó la soledad, a pleno sol, enténlo mal Si la ves alguna vez, dile que yo la sigo amando Bella, bella la marcel, aquí estoy tan mal, tan solo Bella, belleza de mujer Me alejó de todo mal, me alejó de todo mal Fue mi beso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón Me dejó, me logró, yo se me estaba bien Fue mi beso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior como bola de cristal